¿Qué es lo que sabemos de los bioles? Sabemos que existe una gran variabilidad en la concentración de nutrientes en los distintos bioles preparados artesanalmente y en espacios controlados. Esto no está directamente relacionado con la cantidad, el volumen de estiércol añadido, por lo que no hemos podido determinar una receta base. Sabemos también que las propiedades químicas de un biol, por ejemplo el pH, son determinadas por la actividad microbiana. Esta actividad microbiana determina el ambiente dentro del biol donde se van a generar los compuestos finales, que son los nutrientes para la planta y el suelo. La calidad de estos nutrientes va a depender de la actividad microbiana y el microambiente que generen. De esta investigación sabemos que los fermentos líquidos y especialmente el biol, que contiene principalmente estiércol, contienen distintos microorganismos que generan distintos nutrientes. Y estos no solo son el nitrógeno y el fósforo, sino también pueden ser hormonas y otros micronutrientes que, a pesar de estar presentes en distintos biofermentos, no han sido muy estudiados a la fecha. En los Andes hemos encontrado que el uso del biol está ampliamente difundido, con resultados que han sido observados por los productores y en estudios controlados. Sin embargo, sabemos que el uso del biol, si bien es efectivo cuando es aplicado de manera periódica y constante, no reemplaza el uso de otros bioinsumos como el composto. Y por último, esto no es un hallazgo, pero sí un aspecto a tener en cuenta, es que los biofermentos, y entre ellos el biol, por ser producto de la fermentación del estiércol, también pueden ser susceptibles a contener patógenos humanos. Y esto debe ser tomado en cuenta para verificar la inocuidad de los productos que son ofrecidos en los mercados o consumidos en los hogares. Si quieres saber más sobre nuestra investigación acerca de bioles en los Andes, puedes visitar nuestra página aquí.